Estas son las alarmantes imágenes de la terminal A del aeropuerto La Guardia captadas por pasajeros en el momento en que fuertes lluvias torrenciales se colaron en las instalaciones, obligando a los presentes a subirse en las sillas y a caminar descalzos entre el agua. Al menos mil vuelos fueron cancelados y las inundaciones también causaron estragos en varias estaciones del tren y caos para movilizarse. La gobernación y la alcaldía decretaron el estado de emergencia. Yo creo que con todo eso es el caso, tú sabes, porque la lluvia demora el tráfico, demora los trenes, demora toda la cosa, público, toda la cosa, público y también si tienen el carro, el tráfico también, eso como quieran. La gobernadora activó autobuses adicionales para aquellos que se quedaron atrapados en el metro y equipos de emergencia tuvieron que realizar rescates de automóviles atascados en el agua. Muchos trabajadores, en especial hispanos que trabajan a la intemperie y repartidores de comida, se quedaron sin poder trabajar. Pues afecta porque no tienes para solventar tus gastos, es el tiempo, lo que tienes programado pues no lo logras hacer, lo pospones. Las lluvias repentinas trajeron más de 5 pulgadas de lluvia y en rueda de prensa se criticó a la alcaldía por la alerta tardía ante el peligro de esta tempestad, pues a muchos los tomó por sorpresa. El sistema de lluvias se dirige hacia el norte y se mantiene bajo vigilancia hasta el sábado. La ciudad activó su plan de emergencia ante inundaciones y desplegó brigadas que se encargan de revisar alcantarillados y carreteras en áreas críticas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.